Un virus del que nadie parece estar exento. El lunes en la tarde, el viceministro de Salud de Irán, Irak Harirshi, sudaba y tosía en una rueda de prensa mientras aseguraba que el COVID-19 o coronavirus estaba bajo control en su país. Con respecto a las medidas de cuarentena, no estamos a favor. Las medidas de cuarentena fueron tomadas antes de la Primera Guerra Mundial para enfrentar brotes como la pesta. Pero un día después el panorama era distinto. Quiero informarles que he sido infectado de coronavirus. Ayer tuve fiebre. Mi primera prueba dio positivo anoche y me autoaislé. En Italia, uno de los países con más casos fuera de China donde comenzó la enfermedad, concluyó la reunión de ministros de Salud de países vecinos, quienes determinaron que no cerraran fronteras. No hay cambios en las condiciones de viaje para los italianos que viajan de Italia al extranjero. Quisieron compartir la idea de que bloquear las fronteras sería un error, una medida desproporcionada e incorrecta. Suiza, Austria y Argelia reportaron su primer caso de coronavirus este martes, mientras Alemania y España informaron de más contagios. Sin embargo, la OMS asegura que aún no se trata de una pandemia. No hablamos de una pandemia en este momento porque una pandemia significa que hay una fácil transmisión del virus de persona a persona. Lo que estamos observando, según las evidencias, es que la transmisión está todavía localizada y sucede con el contacto cercano. Sin embargo, debemos estar preparados. En España, aunque el gobierno pidió no caer en alarmismos, las precauciones llevaron a las autoridades a cerrar un hotel en Islas Canarias después de que un huésped y su esposa resultaran infectados con el virus. La situación deja a un millar de personas aisladas.